Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. El 8 de diciembre, Nuestra Madre, la Iglesia, celebra la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. El sí de María, el sí de la Madre de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. Cuando ya Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a donde una joven virgen, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaría ese saludo. El ángel le dijo, No temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y a dar a luz un hijo varón y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande. Más aún, se le conocerá como el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel, ¿Cómo puede ser esto, siendo yo virgen? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso, a tu hijo lo llamarán Santo e Hijo de Dios. Además, debes saber que tu parienta Isabel también ha concebido un hijo a pesar de su vejez, y ella, que decían que era estéril, ya está de seis meses, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, que se cumplan en mí tus palabras. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludo y bendición para todos en esta temporada decembrina. Con cuánta alegría, este miércoles, vivimos dos profundas experiencias en la vida de la Iglesia. En primer lugar, la celebración de la Inmaculada Concepción de María. Inmaculada porque el Hijo que sale de sus entrañas es el Hijo de Dios. Si es verdaderamente Dios, y así lo profesamos, no tiene pecado. Y si habíamos heredado el pecado en razón del origen con Adán y con Eva, los hijos de Eva entonces hemos cargado la sangre del pecado. Pero aquí brota la sangre de la gracia, la sangre divina, la sangre de Cristo. Y el que no conoció pecado. Y de ahí entonces viene el sentido de la celebración de este miércoles. El que no conoció el pecado nació en las entrañas puras de María, de la Inmaculada, de la que no tiene pecado para que el que nazca de sus entrañas no heredere pecado. Fue preservada de pecado nos enseña la Iglesia en un dogma. Y fue preservada de pecado en razón de lo que iba a nacer en sus entrañas. En otras palabras, se trata de una cuna limpia, sin pecado, inmaculada. Eso significa sin mancha para que el Hijo que va a nacer nazca también sin pecado. Lo segundo que celebramos hoy es la clausura del año jubilar a San José. A lo largo de todo el año hemos estado pidiendo por los varones, por los varones de nuestra familia, para que imiten a los varones de la Sagrada Escritura. ¿Qué hombres nos presenta? ¿Qué modelo de varones nos presenta la Sagrada Escritura? Uno de ellos es José. Quiso y pasó por la cabeza dejar a su mujer precisamente cuando estaba en embarazo y la quería. Pero su situación de hombre, de varón, de macho, le llevó a pensar que lo que debía hacer era repudiarla. José, José, no tengas miedo en llevarte a María. Y José fue dócil y escuchó la voz de Dios. Y se constituye en un modelo, en una sociedad como la nuestra. No tengan miedo, varones, de sacar adelante sus hogares, a su mujer y a sus hijos. Doy gracias al Señor por este año en el que se ha provocado en los hombres ser soñadores, protagonistas de la historia, creativos, originales, buenos esposos, buenos padres y buenos creyentes. Que el Señor nos bendiga por medio de María y de José. Amén. Amado Señor Jesús, enséñame a ser como la Santísima Virgen María, que aceptó humildemente la voluntad del Padre Celestial y se recogió en su amor. Lléname de tu presencia, Señor, mientras espero aquel día glorioso en el que te veremos cara a cara. Amén. Feliz miércoles, queridos amigos, siempre bajo el patrocinio de nuestro Padre San José.